Oh María Auxiliadora, Estrella de la Noche Y refugio de los que buscan protección A Ti acudo en este instante Mientras el manto oscuro del cielo cubre la tierra Y me preparo para el descanso Madre tierna y amorosa que velas constantemente por Tus hijos Te encomiendo mi sueño y el de todos los que me rodean Que bajo Tu mirada maternal y cuidadosa podamos encontrar Un reposo tranquilo y restaurador Auxílame dulce virgen en las horas de oscuridad Y protege mi mente de pensamientos perturbadores Y mi corazón de temores infundados María Santísima Que bajo Tu amparo pueda yo entregarme al sueño con la paz Que sólo Tú con Tu intercesión celestial Puedes otorgar María Auxiliadora Tú que socorres a los más necesitados Y auxilias a los que claman por Tu ayuda Te pido que seas el faro luminoso en esta noche Que Tu luz guía a los que se sienten perdidos A los que lloran A los que sufren Y a los que no encuentran el camino hacia el amor de Tu Hijo Jesucristo Encomiendo en Tus manos maternales las preocupaciones Y aflicciones que puedan llevar conmigo al hecho Tómame bajo Tu manto, Madre mía Y permíteme sentir la ternura y el consuelo Que emanaron de Tu corazón en cada momento Junto a Tu Hijo Jesús Te pido especialmente Por aquellos Que en esta noche No tienen un hogar donde descansar Por los enfermos que ansían alivio Y por todos aquellos Que en su soledad Necesitan sentir el calor De una presencia amorosa Sé, Madre, Tu Auxiliadora Su consuelo y su esperanza Madre mía, al cerrar mis ojos Confío en que estarás a mi lado Velando mi sueño Y llevando cada una de mis súplicas Ante el trono de Dios Y al despertar Que sea con renovadas fuerzas Dispuesto a seguir el camino Que Dios ha trazado para mí Pide en este momento Antes de dormir Y consagrar esta noche a Dios Un favor A nuestra Madre María Santísima Que ella interceda Mientras Tú duermes Y esa oración llegue Al amor y misericordia Y poder de Dios Habla con María Más de la Madre María Más de la Madre María Con amor y gratitud Y unido a los ángeles y santos Que te alaban en el cielo Te digo gracias María Auxiliadora Que Tu dulce bendición Me acompaña esta noche y siempre Dulce Madre no te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes Y solos nunca Nos dejes Ya que nos proteges tanto Como verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Con eso Y la dejes